¿Tú qué entiendes? Porque no ha querido explicármelo. ¿Tú qué entiendes por estar limpio de polvo y paja? Es que dice que en Francia no existe ese dicho. Dice, Manu, ¿qué hiciste aquí, limpio de polvo y paja? Uy, eso no, ahí no quiero yo entrar. ¿Por qué no quieres explicármelo? No, pero eso es muy fuerte, eso no lo digan públicos, es muy feo para lo elegante que eres tú. Es muy feo. Para lo elegante que eres tú. Sí, a mí me ha chocado que me lo preguntara, la verdad. ¿Está chocado mi pregunta? Mira, con los libros que tú llevas escrito no es nada para lo que tú puedes formar con esto. Ni la ninfoma, ni la ninfoma, ni la ninfoma. Limpio de polvo y paja, eso es un lío que no te gusta. ¿Como título? Pero te lo pueden censurar, es como el cartel. ¿Tú crees? Eso es muy fuerte. Es decir, me vas a... Mira, es como cuando yo te pregunté, ¿tú alguna vez has estado guarnía? ¿Cómo? Guarnía. O se atenta por algo. Sí, muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué has estado tú a atentar una vez? Hasta, Manu. Te queda mucho. Están primero todavía, por favor. Están primero. Están primero. Bueno. Señores, para venir... Yo ahora, ten cuidado que va el primer regalo de la noche, ¿eh? Después te vas a llevar el segundo. Venga. Para venir aquí, a la semana más larga, hay varias opciones. Os empiezo contando, ¿vale? La primera... Hay tres. Yo siempre lo he dicho, hay tres. No, hay cuatro opciones. La primera, mandar la palabra palquito, como han hecho nuestros amigos. Un fuerte aplauso para ellos. Mándale la palabra palquito ahí, al 25657, que por cierto, ¿de dónde son nuestros amigos del palquito hoy? Yo soy de Madrid. ¿De Madrid? De Valencia. De Sevilla. Y dos de Sevilla. Y yo también de Sevilla. Dos de Sevilla, uno de Valencia, uno de Madrid. Un aplauso para la ONU de los partidos. ¡Aplausos! La ONU de los partidos. Se está haciendo una experiencia piloto en la semana más larga. Si el de Madrid y el de Valencia me entienden sin cascos, se quitan del Senado y no ahorramos dinero, ¿eh? No ahorramos dinero. De momento va todo bien, ¿no? Es que esto es la hostia, tío. Mola mazo, mola mazo todo, ¿no? Mola mazo, perfecto. Nuestro amigo no tiene familia y por lo tanto ha mandado la palabra castigado. Un aplauso para él. ¿Usted es de dónde, caballero? De Córdoba. De Córdoba, de Córdoba. Es la primera vez que el castigado nos ha puesto una condición para venir. Él mandó su mensajito. Ya saben que si mandan tanto palquito como castigado, cada semana hay un sorteo. Os llamamos antes del miércoles. Ahí vienen nuestros cuatro amigos a jartarse de jamón, quesito y vinito. Y el castigado que se puso chulo y dice, yo es que estoy operado de la rodilla y tengo que ir sentado. Perfecto, hemos arrancado el váter y ahí va a estar la hora y media, ¿vale? Como se coronado, ¿vale? Que decía esto, yogures, vale, 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 dilo C, pa' cagar, ¿vale? Señores, vuelvo atrás. Por supuesto, estamos haciéndole preguntas a Melendi y estamos también aquí ahora en directo, que ahora dentro de breve me podría también hablar con vosotros. Estamos durante toda la semana en Facebook, acordaros, el Facebook de la semana más larga y el Facebook también de Manu Sánchez. Manu, hay muchos, Manu Sánchez. El tipo con barbas que sale vestido de mantilla, es sencillo, ¿vale? Y también estamos toda la semana en el Twitter, arroba semana más larga y arroba, guión bajo, Manu Sánchez, guión bajo. Ahí estamos prácticamente al minuto que estamos enviciaditos. Una vez dicho todo esto, vamos a hacerle el primer regalo a Melendi. Melendi, esto es una cosa que nos empezaba a preocupar. Dime y desmiéntemelo, por favor. Venga. ¿Te has jactado alguna vez de nunca haberte leído un libro? No me he jactado, lo he dicho porque era verdad. Si quieres, lo que pasa es que se montó un revuelo y a ver qué cojones... Bueno, podía haber dicho Fray Perico y su borrico, que lo leí en... Udder, barco de vapor, la serenalga. Fray Perico o Baldomero el pistolero, aquellos, pero claro, eso no los conté. Pues son dos libros maravillosos que he comentado. Y vamos a hacer una cosa. Nos vamos a Publi, pero primer regalo de la noche para Melendi. Aquí lo tienes, diario de una mujer pública, de Valeguita So, que mira, tu culito aquí, aquí sospechamos que es el de Valerí, no se la pierdas, ¿vale? Primer regalo para Melendi y nosotros. Nos vemos en tres minutitos, ¿eh? Falta el Sevilla, falta la pizarra, falta la ventaja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!